Hay que apoyar las series españolas Hay que apoyar las series españolas para que esta gente tenga trabajo Exacto Y que hay buenas series españolas, ¿eh? Coño, Anilos 7 a mí me encanta, ¿eh? Y guapa que sale Oye, y farmacia de guardia, cuidado con ello, ¿eh? Me encanta, máquina baja también Y canguros O si estáis viendo a las... Verano azul, verano azul Compañeros Venga, Julián, di una A seguir de clase Vamos, Julián A seguir de clase Querido maestro Claro Ah, compañero ya lo habéis dicho Sí Claro Bueno, es que... Médico de familia Niños de oro Esta es más antigua, ¿eh? Ya está dicho, ¿eh? Anillos de oro Anillos de oro Los ladrones van a la oficina Claro Los ladrones van a la oficina Los ladrones van a la oficina Muy buenas ¿Cómo estamos aquí, joder? Están todos ríándolo a los cojones Upa Dance, Upa Dance Sí, por eso está imitando ya este No, no, no Upa Dance no Se llamaba Un Paso Adelante, la serie Upa Dance quería decir Proyecto Yo le quería decir en inglés Para hacer gala De que hable inglés No, pero Para hacer gala, ¿eh? Me encanta Pero Upa Dance es el grupo Que luego se formó Claro Los que cantaban morenita Muchachita No, no, no Eso lo cantaba Miguel Ángel Muñoz En solitario MAM No Conocido como MAM No Morenita, muchachita Lo cantaba Era como un solo No, pero estaba Miguel Ángel, Pablo ¿Seguro? Voy a buscarlo Morenita, muchachita De Upa Voy a buscarlo, ¿eh? Sí Estaba Pablo Lo busco, ¿eh, Adri? No, de Miguel Ángel De MAM solo era Me dirás que estoy loco Loco, loco, loco Pensarás que estoy loco Loco de atrás Es que me he confundido Oye, ahora Ahora que sale esto Que lo puedo meter Dime Por cierto, con Beatriz Luego me voy yo a Miami De aquí a una semana A grabar un tema Omar, ¿hay alguien Con el que no estés colaborando Ahora mismo? Que esté intranquila En su casa Sin colaborar contigo Ahora mismo Todo Dios quiere colaborar contigo ¿Puede ser? Es terrible Me han salido un montón de amigos Ahora que me lo dices Sí, ¿verdad? Ahora todo el mundo Quiere ser mi amigo Ahora sí, ¿eh? Ahora sí De hecho, fíjate Muchas veces Las personas que realmente Tengo que contestar Mis amigos toda la vida Mi familia A veces no los puedo contestar Porque como todos los días Me salen 5 o 6 amigos nuevos Estás contestando a los no amigos Y atiendes a los... Es terrible Lo que me está pasando Es muy triste, Omar Porque la familia final La hay que tener atendida Sí, yo no quiero más amigos nuevos No quiero más amigos nuevos Escúchame A nosotros tres Hace un llamamiento A la cámara Claro Hace un llamamiento De que no quiere más amigos No quiero más amigos nuevos No, no, ahí no Ahí estáis en la pantalla Ahí, ahí Por favor No quiero más amigos nuevos Que os lo agradezco Que me queráis Pero... Pero... A nosotros tres Nos has conocido hoy Sí Igual nosotros Nos sigamos asesas En tus amigos No tenemos posibilidad No quiero ahora De verdad Dejadme a mi rollo Entre vosotros Ya podéis ir No, pero es que Hostia, es que en serio No quiero más Tengo cerrado el cupo Ahora mismo Omar, tampoco te pongas así Lo siento No, es que no me dejáis vivir He venido aquí al programa Estoy con vosotros Sí, sí Pero yo tengo mi vida Tengo mi hijo Tengo mi hijo ¿Tienes tu hijo? Tengo mi hijo ¿Tienes tu hijo? Tienes tu hijo Ah, no lo sabía Hay muchas cosas que no sabes ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene ocho añitos ¿Ocho añitos? Omar Junior ¿Cómo se llama? Omar también, ¿no? Pero, ¿y Junior pone en el DNI? Omar Junior No, pero se lo pongo yo como A eso ya es cosa tuya Para distinguir Y ser amigo de tu hijo ¿Puedo ser? Tampoco Bueno, venga, vale No, ¿qué más te das? Y yo Vamos a jugar a lo malo Pero trátale bien ¡Venga, vale ¡Venga, vale!